Los tiempos marcando están Palabras proféticas mil Y hablaron tiempos, día Los santos varones de Dios Señales se ven sin fin La iglesia llevada será A reunirse irá Con Cristo el Esposo de Amor Los cielos testigos serán Cuando Cristo venga como Rey Mi Rey será Y su predominio para siempre durará Protegida la iglesia siempre estará Oh, qué gloriosa visión Mi tumba burlada será Y alegre con él estaré La ciencia avanzando está Maldades se ven por doquier La guerra siendo está Consigna del hombre tenaz Las grandes ciudades ya Cayeron presas del terror Un terremoto les fue Presagio de un gran resplandor Pues Cristo muy pronto vendrá Cuando Cristo venga como Rey Mi Rey será Mi Rey será Y su predominio para siempre durará Protegida la iglesia siempre estará Oh, qué gloriosa visión Mi tumba burlada será Y alegre con él estaré Amigo que oyendo está Que Cristo muy pronto vendrá Salvarte no podrás Salvarte no podrás Gozando de un mundo jurás La mano de Cristo está Tocándote tu corazón Entrégale tu amor Entrégale tu amor Confiésale tu condición Y oveja salvada será Cuando Cristo venga como Rey Mi Rey será Y su predominio para siempre durará Y su predominio para siempre durará Protegida la iglesia siempre estará Oh, qué gloriosa visión Oh, qué gloriosa visión Mi tumba burlada será Y alegre con él estaré Y alegre con él estaré